Mel Rojas está conectando, batazo enorme, profundo por el jardín de la izquierda. La bola se va elevando, se va elevando. ¡Se fue la bola! Cuadrangular para Mel Rojas. Dos más para los tígeres. Siete por dos está el partido. Dale un cuadrangular a tu salud con los medicamentos enéricos. Línea azul. Línea azul, producto con calidad certificada. Calidad Infaca. Anota tú también con un asesor inmobiliario de Mr. Home. Una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Síguenos como arroba Mr. Home. Rd, dime Fernan. ¡Wow! ¡Qué palo acabo de dar aquí Mel Rojas! El redfield. El redfield no se movió. Juan Carlos Pérez se quedó. Dio la espalda y vio que no había ningún chance. Aquí Mel Rojas con dos más para los tígeres. Una de estas le pertenece a Maya. La otra ya es de Álvarez. Y vean ustedes, se quedó parado. Le dio con todo Mel Rojas. Es cuadrangular enorme, pero enorme. No estamos exagerando. La bola voló todo lo que estaba en las verjas. Él se quedó parado. Mira cómo se quedó Mel Rojas parado. Y sabía que le había dado a la pelota con una utilidad inmensa. Vean ustedes la repetición. O sea, el batazo está por encima de todo por allá. Así que aquí siete por dos. Los tígeres están ganando el partido de pelota. Y de qué forma. Ocho indiscutibles han conectado los azules para siete carreras. Siete por dos está el partido. Batea a Barrera. Strike quitado. Lo primero que le sirven a Barrera. El sexto hombre que batea en esta entrada para el equipo de los tígeres. ¡Gracias!